Un sendero bien marcado, nos viene desde la luz, siendo aquel crucificado, nuestra senda guía y luz. El sendero es la promesa, que nunca se reempezó, que acabó dando la vida, que acabó dando la vida, perdonando, perdonando, por amor. La primera estación, Jesús, ora en el puerto de los Olivos, te amo, es un bendecido. Porque nos amas y da la vida por nosotros. Ofrezcamos el sufrimiento de Jesús por todos los niños del mundo que tienen miedo, están tristes y no pueden sonreír. Cuando terminó la última cena, Jesús y su amigo, excepto Judas, se fueron al huerto de los Olivos. Estaba muy triste y tenía miedo. Se arrodilló y lloraba así. Padre mío, tú lo puedes todo, líbrame de este sufrimiento, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dios lo escuchó y quedó lleno de paz y amor. Palabra del Señor. Te alabamos, Jesús. Ahora, los ojos cerrados, pensaremos en un momento en el que hayas sentido miedo. Coger el coronavirus. Que a mi familia le pase algo. Vamos a entregar a Dios estos miedos porque seguro que nos ayudan como ayudó a Jesús. Oremos con amor y con fe. Gracias, Padre, por amarnos y darnos a Jesús. Gracias, Jesús, por enseñarnos a amarnos unos a otros y a hacer lo que Dios le gusta. Ayúdanos a ser como tú, fuertes en el amor. Segunda estación. Jesús es traicionado por Judas y arrestado. Te alabamos, Jesús, y te bendecimos. Porque nos amas y das la vida por nosotros. Ofrecemos esta estación por todos los niños. Que Jesús los guíe y ayuden para no fallarle a los demás cuando éstos lo necesiten. Vino Judas, que era uno de los doce, y dijo, Al que yo bese, ese es. Se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, y le besó. Entonces, arrecharon a Jesús y le prendieron. Palabra del Señor. ¡Talabamos, Jesús! Ahora vamos a pensar en las personas que de alguna manera hemos fallado, como les falló Judas a Jesús. Vamos a tender nuestras manos hacia los compañeros, enseñando ofrecimiento hacia ellos. Jesús, ayúdanos a estar atentos a los demás, a ayudarles cuando nos necesiten y a no defraudarles. Y te pedimos que podamos ayudar, defender y favorecer a todos los que los necesiten, poniendo en ello todo nuestro empeño y amor. Amén. Dos y tres. Tercera estación. Jesús es condenado por el Sanedrín. Te alabamos, Jesús, y te bendecimos. Porque nos amas y das la vida por nosotros. Ofrezcamos este acontecimiento de la pasión de Jesús por todos los niños y las niñas, víctimas de injusticia, por los que no pueden estudiar, viven en casitas muy pobres y tienen muchas necesidades. Los soldados llevaron a Jesús a casa de Caifás, sumo sacerdote, y reunidos con las personas más importantes, le hicieron el primer juicio injusto y lleno de mentiras, y todos dijeron que Jesús merecía la pena de muerte. Palabra del Señor. Te alabamos, Jesús. Qué malas son las mentiras, Señor. Nos comprometemos a no mentir, sobre todo si esas mentiras perjudican a alguien. Oremos con mucho amor y con mucha fe, repitiendo cada frase. Jesús, queremos acompañarte en este momento tan difícil para ti. Jesús, queremos acompañarte en este momento tan difícil para ti. Nos duele mucho saber que te condenaron injustamente. Ayúdanos a no hacerle mal a nadie, ni pensar mal o hablar en su contra. Ayúdanos a no hacerle mal a nadie, ni pensar mal o hablar en su contra. Cuarta estación. Jesús negado por Pedro. Te alabamos, Jesús, y te bendecimos, porque nos amas y nos da la vida por nosotros. Vamos a ofrecer esta estación por todos los niños que no son queridos. No amar a una persona y no amar a Jesús. Cuando se llevaron a Jesús preso, todos los apóstoles salieron corriendo asustados, pero después Pedro y Juan se acercan a la casa de Caifás para ver lo que pasaba con él. Juan entró, pero Pedro se quedó en el patio. Algunos de ellos reconocieron a Pedro como uno de los amigos de Jesús, pero Pedro lo negó hasta tres veces. Entonces cantó un gallo. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús y se echó a llorar. Palabra del Señor. Te alabamos, Jesús. Ahora vamos a pensar en los niños y en otras personas que se sienten solos porque no son queridos. Vamos a comprometernos a tener un acto de cariño con alguna de estas personas. Los que deseen pueden decir a todos a qué se comprometieron. Oremos con mucho amor y con mucha fe, repitiendo cada frase de la siguiente oración. Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles con nuestros amigos. Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles con nuestros amigos. Ayúdanos a ser solidarios con las personas que sufren más. Ayúdanos a ser solidarios con las personas que sufren más. Ayúdanos a estar cerca de todos aquellos que se sienten solos. Ayúdanos a estar cerca de todos aquellos que se sienten solos. Porque sabemos que lo que hacemos con ellos lo hacemos también contigo. Porque sabemos que lo que hacemos con ellos lo hacemos también contigo. Quinta estación, Jesús es jugado por Pilatos Te alabamos Jesús y te bendecimos Porque nos amas y das la vida por nosotros Vamos a ofrecer esta estación por los niños y por los adultos que están enfermos Por las familias que sufren a causa del virus Por la mañana muy temprano los judíos sacaron a Jesús de la casa de Caifás Y lo llevaron donde Poncio Pilatos, que era el gobernador romano Tenía que hacer que Pilatos lo juzgara y lo condenara a muerte Pilatos salió y le dijo a todos Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo Pero a pesar de eso lo condenó Porque tenía miedo de que lo acusaran ante el emperador Palabra del Señor Te alabamos Jesús Vamos a recordar y a nombrar algún niño o alguna persona mayor que sabemos que está enferma Manoli, Rosa, Pepe, Ana María, Cati Ahora, todos poniéndonos de rodillas delante de la cruz y desde nuestro corazón Hacemos en silencio una oración por ellos Jesús, queremos expresarte nuestro amor y nuestro apoyo acercándonos a las personas que sufren Jesús, aumenta en nosotros el amor por ti y por los demás En esta estación, Jesús es azotado y coronado de espinas Te alabamos Jesús y te bendecimos Porque nos amas y las da la vida por nosotros Ofrecemos esta estación por los niños y niñas que son castigados injustamente Porque en ellos Jesús también sufre y sigue siguiendo azotado y coronado de espinas Pilatos no encontraba a Jesús ninguna culpa para condenarlo a muerte Pero tampoco quería que los judíos pensaran que era un cobarde Entonces lo entregó a los soldados para que lo azotaran Después los soldados vistieron a Jesús con un manto rojo y le colocaron en la cabeza una corona de espinas Lo golpeaban, lo escupían y se arrodillaban delante de él diciéndole ¡Viva el rey de los judíos! Jesús permaneció en silencio aceptando con humildad y con amor lo que le decía Palabra del Señor Te alabamos Jesús Jesús, pensando en todos los niños y niñas que son maltratados en el mundo Te pedimos con todo nuestro amor las siguientes peticiones Jesús, por los niños que son maltratados y marginados Yo te doy con todo tu amor Jesús, como Padre de tu vida Con nosotros defiende y protege a todos los niños Niños para vivir en un mundo mejor Gracias Jesús por preferir siempre a las niñas y amarnos tanto Oremos con todo nuestro amor y con toda nuestra fe Jesús, trasladado y coronado de espinas Tenemos un mundo más aquí En todos tus sufrimientos Te ofrecemos nuestro propio dolor de encadir El dolor de los niños y niñas que son maltratados Haz que este dolor se cambie en manos Séptima estación Jesús es cargado por la cruz Te alabamos Jesús y te bendecimos Porque nos amas y has la vida por nosotros Ofrecemos esta estación por los niños que tienen que trabajar para poder comer Porque en medio Jesús sigue palmando la cruz Después de que los soldados azotaron a Jesús y lo coronaron de espinas Pilato lo hizo salir para que todos los judíos que estaban allí Lo vieran y se compadecieran de él Pero no consiguió nada Cada vez gritaban con más fuerza ¡Que muera, que muera, crucifícalo! Entonces Pilato se lavó las manos Y se los entregó para que lo crucificaran Jesús, cargando con la cruz, salió hacia el Calvario Palabra del Señor Te alabamos Jesús Cada uno va a pensar ahora en algo que en su vida O en la vida de su familia Se hace pesado y difícil de llevar Lo ofrece Jesús y le pide las fuerzas que necesita Para aceptarlo con amor, como hizo él Uno por uno vamos a acercarnos a la cruz Y escribimos en ella el sufrimiento que tenemos Como nuestra cruz O la cruz de alguna persona que amamos Dejamos en tu corazón la cruz de tantos niños del mundo que tienen que trabajar De tantos niños que no pueden jugar ni estudiar Lo téjelo y cuida de ellos Como lo haces con nosotros Octava estación Jesús es ayudado por el Pirineo a llevar la cruz Te alabamos Jesús y te bendecimos Porque amamos y da la vida con nosotros Ofrezcamos esta estación Por todos los niños de la calle Los mendigos Los abandonados Para que encuentren a alguien que les diga que Dios los ama Y les ayude en sus necesidades Jesús estaba ya muy débil Los soldados romanos pensaron que no iba a poder llegar con ella hasta el Calvario En el camino obligaron a un tal Simón de Sirene Padre de Alejandro y de Rufo Que llegaba del campo a cargar la cruz de Jesús Palabra del Señor Y te alabamos Jesús Para acompañar a Jesús Y aliviar el peso de su cruz Como hizo el Pirineo Vamos a pensar en las personas cercanas Que podemos ayudar Lo escribimos en un papel Y lo colocamos junto a la cruz Jesús queremos ser tus Pirineos Y con todo nuestro amor Ayudarte a cargar la cruz que llevas Ayudando a las personas que viven con nosotros Contamos con tus fuerzas para ser constantes Con la promesa que te hacemos Novena estación Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén Te alabamos Jesús y te bendecimos Porque nos vamos a ir al camino con nosotros Ofrezcamos este momento de la pasión de Jesús Por todas las mamás del mundo Y también por todos los niños que no tienen mamá o no tienen papá Y se sienten solos y tristes Jesús iba camino del Calvario Cargando su cruz con la ayuda del Sireneo Los soldados de Pilato iban con él Y con dos ladrones que llevaban también a crucificar Por donde iban pasando se encontraron con un grupo de mujeres Jesús las miró y les dijo Mujeres de Jerusalén No lloren por mí Sino por usted y por sus hijos Palabra del Señor Te alabamos Jesús Por volcándole a la mano en el corazón Cada uno va a pensar en las mujeres de su familia Su mamá, sus abuelas, sus tías Oremos con mucho amor y con mucha fe Jesús, tú has tenido un amor especial por las mujeres y por los niños Te damos gracias por todas ellas Y especialmente por aquellas que cuidan de nosotros Bendice las y consuela las como hiciste con aquellas de Jerusalén Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Décima estación Jesús es crucificado Te alabamos y te bendecimos Porque nos amas, has tu vida por nosotros Vamos a ofrecer esta estación del día cruz Y de manera muy especial por los niños y niñas Que en el mundo entero son irrefretados en su cuerpo Y son víctimas de otras personas Cuando Jesús llegó al Calvario Los soldados le quitaron la túnica que vestía Y lo dejaron desnudo Luego lo tiraron al suelo Y lo clavaron en la cruz con los brazos abiertos Después lo levantaron para que todo el mundo lo viera Mucha gente miraba desde lejos lo que estaba pasando Pero ni se imaginaba Que Jesús estaba entregando su vida por amor a ellos Encima de la cruz colocaron un letrero Que Pilatos había mandado escribir Y que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos Allí lo crucificaron Y con él a otros dos Uno a cada lado Y Jesús en el medio Pilatos redactó una inscripción que decía Jesús el Nazareno, rey de los judíos Y la hizo poner sobre la cruz Muchos judíos leyeron esta inscripción Porque el lugar donde Jesús fue crucificado Quedaba cerca de la ciudad Y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego Palabra del Señor ¡Talabamos Jesús! Cerremos los ojos un momento Y pensemos en el amor tan grande que Jesús nos tiene Un amor que hizo capaz de dejarse clavar en la cruz por nosotros Para liberarnos del pecado Y desde el fondo del corazón Digámosle que se lo agradecemos muchísimo Undécima estación Jesús promete su reino al buen ladrón Te alabamos Jesús y te bendecimos Porque nos amas y dan la vida por nosotros Ofrezcamos esta estación del vía crucis Para por todos los niños y niñas Y jóvenes, hombres y mujeres Que han empezado a caminar por un camino equivocado Para que encuentren el camino que los lleva a Dios Al lado de Jesús los soldados romanos crucificaron A dos ladrones Uno de ellos se arrepiente de su mala conducta Y le pide a Jesús que se acuerde de él Jesús le dijo Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Palabra del Señor Te alabamos Jesús Como el buen ladrón también nosotros podemos arrepentirnos De nuestro pecado para estar con Jesús Cada uno va a pensar en alguna cosa que haya hecho mal Jesús Rechazamos el mal que hemos hecho Y te pedimos que nos perdones Oremos con mucho amor y con mucha fe Gracias Jesús por amarnos tanto Gracias por habernos enseñado a vivir Como Dios le gusta que vivamos Gracias por perdonar nuestros pecados Gracias por llamarnos a vivir felices contigo en el cielo Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Dos décima estación Jesús en la cruz, su madre y el discípulo Te alabamos Jesús y te bendecimos Porque nos amas y da la vida por nosotros Ofrecemos esta estación por todos los niños que sufren por la separación de sus padres Para que sean fuertes y para que cuando sean mayores formen una bonita familia Había muchas personas que miraban desde lejos a los crucificados Pero no los acompañaban con el corazón Jesús estaba acompañado por su madre, un pariente, Juan y María Magdalena Jesús miró a Juan y dijo Mujer, este es tu hijo Juan, esta es tu madre Y desde ese día la cuidó como su propia madre Palabra del Señor Te alabamos Jesús María te ha acompañado en tus sufrimientos Y como Juan queremos vivir siempre amándote como nuestra mamá del cielo Ahora la imagen de la Virgen va a pasar por sus manos Cada uno la acoge y le expresa su amor con un gesto especial Oremos con mucho amor y fe Querida María, como Juan somos hijos tuyos y te acompañamos en tu dolor Os queremos a ti y a tu hijo Ayúdanos a ser buenos Y que nuestras mamás sientan que somos para ellas un motivo de alegría y de consuelo Décima tercera estación Jesús muere en la cruz Te alabamos Jesús y te bendecimos Porque nos amas y das la vida por nosotros Ofrecemos este momento final de la vida de Jesús Por los niños y las niñas de todo el mundo Que mueren por su pobreza, por el hambre, la enfermedad y el maltrato Jesús, tu sufrimiento tan grande en estas últimas horas Llamaste a tu padre Te sientes abandonado Cuando su cuerpo agotado por el sufrimiento y los daños del maltrato No resistió más Dando un fuerte grito dijo Todo está cumplido E inclinado la cabeza murió Palabra del Señor Te alabamos Jesús Ahora nos ponemos de rodillas, cerramos los ojos y pensamos en Jesús que muere por amor a nosotros Te pedimos por los niños y las niñas que han muerto por no tener lo necesario para vivir Gracias Jesús porque nos ama y das tu vida por nosotros Con tu muerte en la cruz nos enseñas el amor y el perdón Nosotros también te amamos y queremos dar la vida por ti Décimo cuarta estación Jesús descolocado en el sepulcro Te alabamos Jesús y te bendecimos Porque nos ama y das tu vida por nosotros Ofrezcamos esta estación por los niños que tienen todo lo necesario para vivir Para que tengan presente a los que sufren y estén dispuestos a ayudarles Al morir Jesús, un soldado atravesó con su lanza a su costado Derramándose una gota de sangre y agua Después sus amigos pidieron a Pilatos el cuerpo de Jesús para enterrarlo Lo bajaron de la cruz y lo colocaron en un sepulcro nuevo Sellando su entrada con una gran piedra Palabra del Señor Te alabamos Jesús Con Jesús en el sepulcro quedaron enterrados también nuestros pecados Esta semilla representa todo lo que no nos deja ser felices La enterraremos como signo de que Jesús con su muerte entierra las semillas de los males del mundo Oremos con amor y fe, repitiendo todos juntos Querido Jesús, no permitas que nunca nos alejemos de ti Tu y tu amor son lo mejor que tenemos Lo más grande y lo más bueno, te necesitamos Ven por favor en nuestro corazón y en nuestra vida No podemos ni queremos vivir sin ti Estación 15 Jesús resucita de entre los muertos Te alabamos Jesús y te bendecimos Porque nos amas y das la vida por nosotros Traemos la mejor noticia Jesús ya no está muerto Ha resucitado El domingo, primer día de la semana Corrió por todo Jerusalén La verdad noticia Que la vida de Jesús no terminó en la cruz Sino que Dios Padre le devolvió a una nueva vida Las mujeres que vieron donde estaba enterrado Jesús Acudieron por la mañana y descubrieron el sepulcro abierto Y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba allí Asustados vieron a los hombres con ropas brillantes y preguntaron ¿Por qué es entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado Y ponieron a contarlo a todos Palabra del Señor Te alabamos Señor Jesús resucitado apareció muchas veces a todos los que eran amables Y el sepulcro que estaba vivo y que siempre estaría restaurando Jesús resucitado vive la gloria de Dios su Padre Y también el corazón de cada uno de nosotros Jesús vive a nosotros en la parecida En la tierra más grande de la muerte Todo lo que le pasó a Jesús Pasión, muerte, resurrección y ascensión Es el misterio pascual Que se renueva todos los días Y en todas partes cuando el sacerdote celebra la misa Cuando comulgamos Jesús viene a nuestro corazón Haciéndonos más fuertes y acompañándonos con alegría En el camino hacia el amor y el perdón Ahora viviremos la vida con alegría y amor Pase lo que pase porque ¡JESÚS ESTÁ VIVO! ¡JESÚS ESTÁ VIVO! ¡JESÚS ESTÁ VIVO! ¡JESÚS ESTÁ VIVO! Alegrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alegrate, aleluya, 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 aleluya. Gracias.